Con gran éxito se inauguró la Comisaría de Familia de Huánico, ubicada entre los girones Constitución y Aptao de nuestra ciudad. Contará con la atención de 32 efectivos policiales entre varones y mujeres. La nueva comisaría atenderá el 30% de denuncias que tiene la Comisaría de Huánico, ya que se busca cubrir brechas en la defensa familiar por ser una realidad gracias a la iniciativa del jefe de la región policial Huánico, Héctor Bernal Alba, quien dio a conocer la necesidad primordial que se tiene en la atención familiar. A las denunciantes, toda vez que haya, había un tránsito de denunciantes para diferentes secciones. Ahora estas personas que son violentadas van a venir especialmente a ver sus temas acá en la Comisaría de Familia por personal capacitado. El gobernador regional Juan Alvarado Cornelio mencionó que esta comisaría es de vital importancia para prevenir la violencia familiar, siendo una responsabilidad grande para los efectivos que laboren en el área. Es un logro muy importante, en particular entre el Estado y la Policía Nacional, que es parte del Estado, que trabajamos conjuntamente. Esto va a fortalecer bastante para el apoyo y combatir la criminalidad que hay en Huánico. Y además, yo permítame felicitarle al Comandante General de la Macro Región con la finalidad de que en este pequeño, con este esfuerzo, está labrando objetivos grandes. Hoy se ha instalado la comisaría de la familia, con todo equipado completamente, la atención las 24 horas, y yo creo que es loable de felicitarle el largo trabajo que vienen realizando ellos. Asimismo, felicitó el trabajo en conjunto que realizaron los efectivos policiales para hacer realidad esta comisaría, que ha sido inaugurada en memoria de la joven madre víctima de feminicidio, Damarin Rojas. Además, participaron en la inauguración el jefe de la quinta Macro Región Policial, Huánico Pasco, Víctor Andrés Patiño Ceballos, Samuel Santos Espinosa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánico, Lucy Reategui Valladolid, coordinadora regional de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, Gerli Cotrina Cabrera Osorio, prefecto de Huánico, entre otros. Gobierno Regional Huánico, nuestro compromiso es contigo. Juan Alvarado, gobernador regional.